Décima y Catedral ¿No es...? Lo sabía. Décima y Catedral, el departamento de registro de Oscorp. Perfecto para una instalación de biotecnología secreta. GR-27, incidente con Martin Lee. ¿Qué es esto? Y comenzamos. Yo estaré justo al lado. Solo relájate y que la medicina haga su trabajo. No se preocupen. No se preocupen, mamá. No se preocupen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pensé que esto solo era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Aquipare! ¡Ayuda! ¡Asset therapist! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Aquipare! ¿Qué es lo que hay que ver? ¡Dos danzo!